El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y yo creo que el Señor hoy, además de otras cosas, seguro, Él quiere enviar vigor, vigor al alma. Él quiere vigorizar nuestro espíritu, fortalecernos. Hermanos, necesitamos vigor. Ahora, ¿qué es el vigor espiritual? ¿Qué es el vigor espiritual? Hermanos, es esa fortaleza que consiste en la disposición del ánimo de hacer el bien, aún a costa de cualquier sacrificio. Y seguir haciendo el bien a pesar de cualquier contratiempo. Y quiero decirte algo. Dios quiere darte eso. Dios quiere dártelo. Dios quiere dármelo. Dios quiere darte la disposición de ánimo de hacer el bien a pesar de cualquier sacrificio y seguir haciendo el bien a pesar de cualquier presión y cualquier contratiempo. Dios está dispuesto a darlo, como está dispuesto a dar sabiduría a cualquiera que le pida. Fortaleza es lo que tenía Pablo. Mira cómo se expresa él cuando escribe a los filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es vigor, eso es determinación, eso es vigor, eso es fortaleza. Y eso es lo que yo necesito y tú necesitas, y esta generación de cristianos necesita. Ese disposición de ánimo, de avanzar en línea recta hacia la meta, pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Es la capacidad básicamente de dos cosas, acometer y resistir. La capacidad de acometer y la capacidad de resistir. Capacidad de acometer, de ir a por ello, de lanzarse a por ello, y la capacidad de aguantar, de resistir. Seguir escalando hasta la cumbre a pesar de la fatiga. ¿Cómo se llama cuando uno va en una página, no? Se mete en una web y empieza... Scroll, ¿no? Se llama. Le dicen scroll. Tenemos una generación entera haciendo scroll. En muchas de las ocasiones, huyendo del aburrimiento y de la pereza. Necesitamos una iglesia que se le vaya un poco la pinza, honestamente. Necesitamos una iglesia que arriesgue su inmediato bienestar. Necesitamos una compañía de hombres y mujeres que afirmen su rostro y se adentren en la noche de la solitaria búsqueda de Dios. Hermano mío, por el amor de Dios, no ansíes una vida tranquila, ansía el bien grande. El bien grande. No ansíes una vida tranquila, ansía el bien grande. Ansía la gloria, la honra y la inmortalidad. Ansía eso. Ansía lo, persíguelo, búscalo, salúdalo, clama, llora por eso. Persíguelo, aférrate, no suelte. Desea la santidad. Jóvenes, ¿Qué quieres ser? Te reto con esto. Dile, Señor, ¿qué quiero ser? Quiero ser un santo. Yo quiero ser un santo. Ora, hermano. Se buscan jóvenes distintos. Se buscan jóvenes que no sientan la necesidad de responder de inmediato a todos los mensajes y estar al día de todos los chascarrillos de internet. Se buscan personas mayores distintas. Se necesita una iglesia distinta en esta hora. Se necesita una iglesia vibrante en este tiempo, en esta ciudad. Y el Señor lo va a hacer. Porque nuestro Dios quiere darte. El Señor quiere darnos vigor. Para que nosotros aspiremos, no a bienes penúltimos, sino al bien sumo. Al bien último. Al bien supremo. Al bien grande. A la gloria que el Señor nos propone.